Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy la Betty Romerito, os envío un gran saludo ahí donde me estéis yendo o escuchando y hoy quiero hablar de la importancia que tiene la presentación de nuestros productos ya sea un curso, un libro, un Kindle, una revista, un CD, lo que sea es importante que nosotros tengamos presentaciones absolutamente profesionales para nuestros productos, ya sea como afiliados, como creadores de infoproductos como productores, como sea, ¿vale? y por eso hoy quiero presentarte Cover Action Pro, la versión 3.0 aquí Betty Romerito y vamos a empezar a trabajar con Cover Action Pro este es un software, bueno, no es un software, es parecido a un software que te hace cosas muy interesantes entonces haz tus libros y productos, haz que tus libros y productos se vean súper bonitos con mockups 3D que no puedes encontrar en la demás es un toolkit de marketing para Photoshop esto es para Adobe Photoshop, está pensado para Photoshop ¿lo podéis usar en otras plataformas? puede ser, yo lo he abierto en Photoshop y lo he abierto en Glimp y van bien en ambos softwares, pero está preparado para Adobe Photoshop ¿vale? aquí viene un tutorial de cómo funciona, ¿veis? Magazines y Word Draws lo podéis ver porque os dejaría ahí abajo la página de presentación de Cover Action Pro la versión 3.0 si no la buscáis en YouTube y ahí está ¿vale? ¿veis? vamos a ver lo que hace mirar, hace todo tipo de presentaciones de libros de ebooks, de muchísimas cosas tiene 500 mockups esta versión la versión anterior tenía 200 esta tiene 500 mockups distintos completamente listos para que tú puedas trabajarlos sin ningún problema hardcovers, paperbox, threading binders, spiral binders, combos iphones, laptops, iMacs, DVD cases, software boxes en fin, un montón de cosas ¿vale? mirar, esto es lo que hace esta es la versión 2 ¿veis este pequeño detalle? y este pequeño detalle que estaban un poco pixelados se notaba aquí un poco de desvanecimiento bueno, aquí ya se ve súper bonito, súper profesional mirar, esto es lo que hace ¿vale? están los libros en diferentes tamaños viene preparado para tamaños más estándar 2,5 pulgadas, 2 pulgadas, 1,5, 1,25, 1 y 0,5 pulgadas ¿veis? ahí está mirar que bonitos lo mismo son hardcover box de tapadura para todos estos tamaños ¿veis? así súper bonito los paperbooks también para todos estos tamaños el paperbook es como el de bolsillo y el hardbook pues es el de tapadura ¿vale? magazines mirar que bonitos las hace los mockups súper profesionales súper bonitos estos son los que tienen diferentes estilos de mockups landscapes que son súper súper bonitos también cuando hacemos árboles álbumes fotográficos y cosas así tamaños 9, 7, 18 en fin, un montón de tamaños ¿veis? esto es para gente que ya es bastante más profesional que se dedica a este tipo de cosas mirar el espiral qué bonito se ve todos son acciones photoshop estas son las presentaciones están muy muy fáciles de usar la verdad muy sencillitas websites y debates mirar ahí están estas son las presentaciones para que nosotros podamos usarlas a nuestro gusto los box sets veis aquí con el contenedor de los libros los lomos veis así para 2, 3, 4, 5, 6 hasta 9 hasta 9 libros para productos y casos estudio y cursos veis aquí está todo todos son mockups para que nosotros pongamos las imágenes que nosotros querramos media players también tiene veis hay diferentes vistas diferentes ángulos diferentes sombreados softwares cajas para softwares veis cajitas ya viene con 50 cubiertas incluidas mirar estas son las cubiertas son muy bonitas aquí viene una autora que dice que es fácil de usar y hace rápidamente sus portadas en 3D en unos cuantos minutos ella hizo el de mindfulness for dummies ahí está read people read results las preguntas frecuentes a ver por ejemplo nos dice cuál es la versión de photoshop que requiero y dice que de cs4 para arriba sin problemas tienen que ser la versión de photoshop cs4 hacia arriba dice que si tienes elements photoshop elements se puede trabajar y nos dice que sólo trabaja con la versión completa de photoshop no la versión de elements que es más pequeña ellos recomiendan ellos recomiendan la versión cc que es el complete para photoshop dice que si podemos abrirlo en otro tipo de software y aquí que nos pone que photoshop y todos los compatibles son perfectamente usables sin problema si no es bueno photoshop dice que no pasa nada que podemos simplemente con copiar y pegar aquí que nos pone unos vídeos en fin veis y luego ya nos pone aquí como como hacerlo es sencillo la verdad no es tan complicado ahí está toma acción ahora y mirar lo que cuesta un solo pago de 300 dólares casi 300 dólares 297 dólares es bastante costoso sé que es muy muy caro pero está bastante bien entonces soluciona todas las posibles opciones que tengamos para cubiertas están solucionadas todas atentos atentos porque pesa muchísimo pesa descargar este programa y todas las acciones son dos archivos o tres comprimidos de más de un giga y el completo son 12 gigas 12 gigabytes de capacidad así que cuando lo descarguéis tener en cuenta que vuestra velocidad de internet tiene que ser bastante buena el ancho de banda tiene que ser bastante buena y sed pacientes porque es muy muy pesado quedan cosas súper bonitas muy muy profesionales vosotros podéis incluso vender después las cubiertas porque son muy sencillas de usar mirar que cubiertas tan profesionales pero es muy pesado es pesado y necesita Photoshop bueno mi lista privada lo va a tener completamente gratis he comprado la versión para que yo la pueda compartir con ellos absolutamente gratis te van a ahorrar 300 dólares eso sí es para Photoshop y está muy bien es muy fácil de usar ya tiene un training está en inglés pero bueno es muy muy fácil de seguir y muy bonito de usar vale para mi lista privada insisto es completamente gratis los que no están en mi lista pues es momento de suscribirse porque pueden tener cosas realmente buenas realmente funcionales y que os sirven en vuestra vida diaria incluso para empezar vuestro propio negocio por internet si no estás en mi lista suscríbete te voy a dejar el enlace aquí abajo y si ya estás pues te voy a dejar los enlaces donde tú ya sabes que están pero atento porque pesa un montón y necesitas paciencia y un buen ancho de banda después lo descomprimes que vienen muy muy comprimido y también sé muy paciente porque son 12 gigas de acciones con photoshop bueno lo dejo hasta aquí os deseo un muy muy buen día marketer que tengáis un bonito día de verano o si estás en el otro hemisferio pues un bonito día de invierno no pasa nada también se disfruta que tengas muchísimo éxito y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo marketer un saludo